¿Qué es la dislexia? ¿Puedes hablaros un poquito de estas apps? Claro que sí, pues mira Maite, llevamos 8 años investigando sobre cómo la inteligencia artificial unida a juegos informáticos puede ayudar a las personas con dislexia y a las personas que trabajan con personas con dislexia. Estamos hablando de profesores, de docentes, de orientadores, de maestros PT, maestros ART, también de terapeutas profesionales y de familias. Y tras todos estos años de investigación hemos ido sacando diferentes aplicaciones y la aplicación fundamental que hay ahora online es una aplicación que se llama Detective, que se puede encontrar en la web fácilmente. O sea, detective como detective, detective.org o change dislexia, change dislexia.org y ahí la gente lo puede utilizar. ¿De qué trata esto? Pues esto es una aplicación que tiene dos pasos. El primer paso es un test de cribado, no es un diagnóstico, es un cribado, es un semáforo rojo que se puede pasar a toda la clase. Que de eso se trata, que ningún niño se quede sin detectar dislexia porque la dislexia es una dificultad oculta y la mayoría de las personas que tienen dislexia no saben que tienen dislexia. Y luego hay una parte de apoyo al tratamiento, es una parte de estimulación. Son 40.000 ejercicios que se van personalizando en función de las debilidades de los niños con dislexia y también de las fortalezas. Y esto lo hemos evaluado en cuatro colegios en Madrid con 112 niños y hemos visto mejoras significativas en los niños que han utilizado Detective.U. Detectives hasta el test, detective test y detective.U. Que son dos libros, tengo entendido. Son dos materiales. Son, pues dentro de la misma plataforma puedes encontrar las dos partes. O sea, antes eran dos herramientas diferentes, ahora para que sea más sencillo para todo el mundo pues lo hemos unificado en una única plataforma. Entonces ahí los profesores pues pueden meterse y pueden utilizarlo. Y eso es la motivación principal de estos años de investigación, no solamente de investigar sino poner toda la investigación al servicio de la dislexia. Estas herramientas las podemos encontrar en la web con motivaciones. ¿Dónde las podemos encontrar? Pues las podéis encontrar en la página web de Change Dyslexia. Change Dyslexia es una empresa social que la hemos creado pues para llevar toda esta investigación de manera social y viable al resto de las personas. Y eso lo podéis encontrar en la web que es changedyslexia.org. changedyslexia.org. Ahí está. Sí. Por tu labor investigadora y también como innovadora y emprendedora social has recibido numerosos premios. Sí. Bueno, el último creo que fue el Princesa de Girona. Sí, sí, estos premios a ver a nosotros pues nos hacen a mí y a mi equipo nos hacen ilusión y lo que pasa Maite es que también son un arma de doble filo, ¿no? O sea, una vez que recibes un premio pues claro, las expectativas de las personas, de las familias, de los colegios pues son mayores y nos hace tener que esforzarnos mucho más para que estén las cosas pues lo mejor posible. Efectivamente. Bueno, recientemente, en este año, has publicado también un libro que se llama Superar la dislexia, una experiencia personal a través de la investigación. Luz, ¿este libro es solamente un libro para contar tu experiencia personal con la dislexia? ¿Qué va? ¿O podría ser...? Este libro es una guía, es una guía para profesores, para terapeutas y para padres. O sea, hay una parte de historia personal, son nueve capítulos, cada capítulo trata sobre cómo superar la dislexia en diferentes ámbitos. O sea, tienes desde la detección, tratamiento, cómo estudiar, cómo aprender inglés, cómo mejorar la autoestima, fortalezas de la dislexia, o sea, desde todos los aspectos de la dislexia, pues una respuesta científica sobre esto, ¿no? Entonces, es un manual. Es verdad que cada capítulo empieza con una historia personal mía que me pidió la editorial que lo incluyera y pues yo la he incluido y a la gente le gusta, pero sobre todo es un manual. Y al final de cada capítulo hay materiales. Hay materiales que se pueden imprimir y que se pueden llevar a los colegios. De hecho, para los maestros, y es todo la editorial, Grupo Planeta ha sido muy amable, muy generosa conmigo. Yo les pedí que los materiales de cada capítulo finales, pues que son cómo presentar un examen, pautas para presentar un texto accesible para personas con dislexia, como trucos para enseñar inglés, trucos para evaluar inglés, carta testimonial para niños con dislexia. Todo eso lo pueden encontrar también los profesores gratuitamente en la web. La web es superarladislexia.org, ¿vale? Superarladislexia.org, o sea, como el libro, superarladislexia.org, y ahí se pueden descargar gratuitamente los materiales para colegios. Y también lo que son las ventas del libro va destinado a becas para niños con dislexia. Y lo que no he dicho antes es que Change Dislexia es una empresa social. Entonces, el test es siempre gratuito, la parte de tratamiento tiene un coste social, y con ese coste mantenemos el test siempre gratuito y generamos las becas necesarias para la gente que no lo pueda pagar, tanto para colegios, como para profesionales, como para padres. Entonces, yo animo a todo el mundo que lo utilice. Hay una parte gratuita que está siendo muy utilizada. Lo han utilizado más de 165.000 personas ya. O sea, que prueben todo. Porque nuestra misión es que ningún niño se quede sin detección y sin el apoyo necesario. Pues muchísimas gracias, Ruth, por el trabajo que desenvuelves y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Un placer, un placer estar aquí. Para mí es un privilegio poder compartir con vosotros. Gracias, Maite. Gracias. 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 Gracias.